... Vine al parque de Rivadavia con mi mamá, mi abuela, mis hermanos, mi hermana, mi hermano y mi papá. ¿Por qué viniste al parque Rivadavia, Jorge? Para cambiar figuritas. ¿Figuritas de qué? Del mundial. ¿Qué figuritas te parecen las más difíciles? No sé. Y yo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. ¿Qué te motiva a traer a los niños hoy al parque Rivadavia? Que puedas tener el álbum y que, bueno, me parece muy interesante que pueda, en vez de comprar figuritas, cambiarla con los otros, que aprenda. ¿Qué me motiva? Terminar de completar el álbum, básicamente, todos los días comprar paquetes implica una inversión que intenté sacar cuentas y preferí no seguir. Pero, bueno, creo que lo importante y, sobre todo, porque es el álbum del mundial, es acompañarlo en esto y estar acá. Con frío, pero estamos. ¿Quiénes están más contentos, las mamás o los hijos de venir al parque Rivadavia? Bueno, en nuestro caso, yo creo que yo. En nuestro caso, no sé vos, Lauti, ¿qué pensás? ¿Estás vivos? Claro, yo estoy muy entusiasmada con esto, pero, bueno, él también, ¿no? Los dos. Contame, ¿por qué estás tan entusiasmada? Porque me parece que está bueno que se haya armado esto, la posibilidad de un lugar donde podamos intercambiar las figuritas que nos faltan sin la necesidad de que se comercialice y eso. Es un intercambio. Contame, ¿cómo te enteraste de este intercambio de figuritas en el parque Rivadavia? Me enteré por un compañero que vive enfrente, que también estaba juntando las figuritas y nos comentó y, bueno, y se armó también en Facebook una red de coleccionistas de figuritas del álbum de Brasil y, entonces, bueno, ahí también. ¿Cuál fue la última figurita con la que completaste el álbum? 337. ¿Cuántas figuritas tiene el álbum? 640. De las 640, mamá, ¿cuánta plata invirtió para que pueda llenar el álbum el nene? No, no quiero pensarlo, se ocupaba de ser papá. Estoy acompañando a mi novia. Ah, vinieron juntos a completar las figuritas del álbum del mundial. Sí. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Qué es lo que te motiva hoy venir al parque Rivadavia? Terminar de juntar las figuritas. ¿De chica juntabas figuritas? Todos los mundiales, todos los árboles de los mundiales, nada más. ¿Cuántas te faltan para terminar la de Brasil 2014? Un 40 más o menos. 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 Gracias.